Una pincelada sobre lo que es la personalidad resistente, un concepto, bajo mi punto de vista, extraordinario. ¿Por qué hay personas que ante la adversidad lo superan más rápidamente que otras? Bueno, esto la psicología lo lleva estudiando desde hace mucho tiempo, para ver por qué hay personas con más resiliencia, con más capacidad para sacar lo positivo de lo negativo, en lo negativo para superar obstáculos y para sobreponerse cuando todo parece perdido. Esto se llama personalidad resistente. Se han visto que hay tres elementos, tres factores que explican la resistencia de una persona. Os lo comento y cada uno que explore en qué medida le aplica. Mirad, las personas más resistentes suelen ser personas que con facilidad se orientan hacia el reto. Esto quiere decir que cualquier realidad son capaces de convertirla en un proyecto. ¿Y un proyecto qué es lo que tiene? Un proyecto tiene un objetivo, tiene una acotación en el tiempo, no es para siempre, esto dura un tiempo, tiene unos hitos, una sensación de que avanzamos. Cuando uno se encuentra fatal es que parece que alguien con personalidad resistente coge todo eso y lo convierte en un reto. Vale, pues ahora voy a estar tres meses fastidiado, pero a los tres meses voy a encontrar y ahora tengo que pasar por A, por B y por C. Y esto va a durar un tiempo. Después los proyectos tienen desviaciones, pero se acota, la mente funciona bien cuando la acotas. Bueno, esto es fundamental, coger los problemas y transformarlos en proyectos o en mini proyectos. Esto lo hace la gente resistente. La gente resistente también tiene el locus de control interno. El locus de control es donde depositamos la responsabilidad de lo que nos pasa. Tenemos el locus de control externo, he tenido mala suerte, no he sido yo, es que el examen era muy difícil, es que mi jefe tiene muy mala uva. Yo no soy, es el entorno. Está claro que el entorno nos influye. Y también tenemos el locus de control interno. Pues es que he sido yo, es que no he estudiado, es que no me he preparado o es que he estudiado mucho. Las personas con personalidad resistente suelen tener el locus de control. O sea, el locus de control se reparte dentro y fuera, ni es todo tú, ni es todo el entorno. Pero en ese diferencial, las personas resistentes, en el límite, se suelen hacer cargo de las cosas y ponen responsabilidad en ellas mismas. Y cuando el individuo pone responsabilidad en sí mismo, ¿qué es lo que está diciendo también? Puedo hacer algo. No dependo de la nube para ponerme de buen humor. Yo puedo hacer algo o no puedo hacer algo. Entonces, cuando trabajo desde lo que yo sí puedo hacer, el individuo tiene herramientas para superar. Ya no está esperando. Bueno, cuando te haces cargo, tienes la posibilidad de hacer algo. Y el tercer factor que une a las personas resistentes es su capacidad para trabajar, para comprometerse, para tener compromisos con algo más elevado que ellas mismas. Por ejemplo, en los que tengáis hijos, da igual si te levantas bien o te levantas mal. Lo haces por tus hijos, por un compromiso, porque eres padre, eres madre y hay algo más grande que tú que hace que te levantes. Las personas que se comprometen con su empresa, las personas que se comprometen con sus clientes, con su profesión, los que son capaces de adquirir compromisos, son personas que ante los problemas salen antes. Porque hay algo que les guía, algo que les dirige, algo que les ayuda a salir. Y es el compromiso que tengo, pues conmigo, con la sociedad, con mi pareja y con el entorno. Bueno, son tres elementos que ayudan a entender por qué hay personas que tienen una capacidad para sobreponerse a los problemas más que otras. Así.